Ramón Carretero Yo representando al país, a Panamá De verdad que es muy contento ¿Qué significado tiene para usted saber Que es un muchacho joven y que está haciendo historia Para su ciclismo, para el ciclismo de su país? Bueno, es Es como si Fuera un jugador de fútbol Estuviera jugando, no lo sé En el Barcelona, en una Champions Por decir algo así Es una sensación inexplicable Deportivamente, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido en su equipo? ¿Cómo se ha sentido en el comienzo del Giro? Bueno, la verdad Es bastante dura Si no es la más dura Es una de las carreras más duras del mundo He estado colaborando mucho Para el equipo También es un trabajo difícil aquí ¿Sabes? Llevar al líquido en una carrera de 100 corredores No es lo mismo que una de 200 Sobre todo si se va a 60 por hora Todo el día Pero bueno, aquí vamos trabajando muy contentos Y con mucho ánimo La preparación fue buena Poco a poco se va sintiendo mejor Se va dando mucho más Sí, claro que sí También este año estuve preparando un poquito También allá en Colombia Que me sirvió bastante Y bueno, corriendo acá más que todo ya Y muy bien Usted ha aprendido mucho en el ciclismo colombiano Se ha formado mucho con el ciclismo colombiano Ha tenido técnico colombiano Como Luis Fernando Tálvaro ¿Qué significado tiene para usted Verse aquí en medio también de tantos colombianos? Bueno, la verdad que Sí, en Colombia ha corrido mucho Ya que lastimosamente en Panamá No tenemos tanto ciclismo así Y bueno, gracias a Dios Tenemos ahí cerquita Colombia Para correr, para prepararnos y todo eso Y de verdad que sí me ha aprendido mucho allá ¿Qué opinión tiene de que Hay a dos o más ciclistas colombianos Protagonistas, grandes, favoritos? No, la verdad que es una alegría Porque representando también nuestra región Que somos latinoamericanos Todos al final en el grupo Y todos somos todos amigos Igual, muy contentos ¿Le gusta estar acompañado aquí de su familia? Claro que sí, por supuesto ¿Quién no quisiera estar acompañado de la familia? Bueno Ramón, un mensaje en Panamá Todos los chicos que seguramente quieren ser Ramón Carretero En un futuro Y en Colombia y en toda Latinoamérica No, bueno que El ciclismo de verdad que es muy duro Pero es un deporte muy bonito Solamente que no se rindan Que sigan echándose adelante Que vean que así es posible Que sí se puede Y sigan soñando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!